Ya estamos en la última clase que corresponde al curso de geometría que pertenece al área de matemática. ¿Ya? Por ahí alguien que no tenga internet para que pueda ver este video, ¿no? Y pueda hacer su trabajito de manera correcta. Ya, es una figura geométrica plana, porque también el círculo es una figura geométrica. Pero en el caso del polígono es una figura plana, ¿ya? Plana. Que está limitada por tres o más rectas y tiene tres o más ángulos y vértices. Había un teorema que no está aquí, ¿ah? No lo veo el teorema aquí, pero sí nosotros lo hicimos. ¿Quién se acuerda de ese teorema? Eso realmente es muy importante. A ver, ¿quién se acuerda del teorema? Levante su manito. Rodrigo. Las vértices. Las vértices, así es el teorema. No, no, a ver. Un teorema, hay que tenerlo bien claro, ¿ah? Las vértices. Esa es una respuesta muy ligera, Rodrigo, ¿ah? Hay que tener una respuesta fundamentada. A ver, ¿quién está levantando ahí su manito? Voy a ver. Tienen que acordar. A ver, Itzel. Los vértices, mis. Los vértices, ¿qué? Eso no es un teorema. Los vértices. Eso no es un teorema. Tú me estás hablando de los vértices, pero eso no es un teorema de los polígonos. No. A ver, ya tan rápido se olvidaron. Ese teorema tiene que quedarse para siempre. Para, ¿Penereta está levantando la mano o está apoyándose en su cabecita con su mano? Mi tica para mi cabecita. Nadie se acuerda del teorema. Uy, estamos graves, ¿ah? Yo, Miss Brittany. A ver, Brittany. Es, shh. Es como se llama. Es un punto. Es un punto que con... No, a ver, a ver, a ver, a ver. El teorema. No. A ver, creo que se están confundiendo. El teorema dice, de los polígonos, el número de lados es igual al número de ángulos. Ese, ese audio, por favor. ¿Quién tiene ese audio prendido? Rafi, Rafi, un pini. ¿Qué es el mío? Apagó, apagó. ¿Estás feliz? ¿Ya? Tiene un... Es Beatriz, creo, ¿no? Beatriz, por favor, ten cuidado con tu audio. No, no, a ver. Es Bania. Ya. No, a ver. Ya, a ver. Por favor. Por favor, ya. Bania, ten cuidado con tu audio. Beatriz también tiene que tener su audio prendido, por favor. Por su video prendido, Beatriz. Número de lados es igual al número de ángulos. Y esto es igual al número de vértices. Eso dice el teorema. No te olvides. Por ejemplo, ¿alguien tiene su audio prendido aquí? ¿Quién tiene su audio prendido, por favor? Tengan cuidado. Cuando entran, tienen que entrar con su audio apagado. Alguien que recién se están conectando. A ver, siguen con el audio prendido. Tengan cuidado, por favor. El número de lados, por ejemplo, si es un cuadrado, tiene cuatro lados. ¿Cuántos ángulos tendrá? Cuatro ángulos. ¿Cuántas vértices? Cuatro vértices. Este es el teorema que tienes que recordar. El número de lados es igual al número de ángulos, igual al número de vértices. Ese es el teorema. ¿Alguno me dijeron vértices? Los vértices, Miss. Ese dice un teorema. No. Carlos, estamos trabajando. Estamos trabajando, Carlos. No estás en la cueva. Entonces, por favor, no te olvides del teorema. Ya. Eso dice el teorema. No, recordemos cuáles son. Esto ya es un tema que lo hemos trabajado. Estamos simplemente recordando. Ya, el teorema, ¿no? Cuando tienen tres lados, cuatro lados, cinco lados. Acá, por las medidas de sus ángulos. Sus ángulos y lados poseen, poseen iguales medidas. Por ejemplo, acá. No, esto es un cuadrado equilátero. Esto es un, disculpe, este es un triángulo equilátero acá. Sus tres lados son iguales. Esto es un cuadrado. En el cuadrado, sí, sus lados, sus cuatro lados son iguales. Entonces, sus ángulos también serán iguales. En el caso de acá, de los polígonos irregulares, sus ángulos y lados poseen diferentes medidas. Claro, porque este, mira, esta recta es más larga, esta es mediana, esta es más pequeña. Todos sus ángulos van a ser distintos, obvio. Estos son sus ángulos, van a ser de diferentes medidas. En el caso de los polígonos irregulares. Y en el caso, no. Acá ya es una, esto es una. Eso es un trabajito ya, primero. ¿Ok? Entonces, ya estamos recordando qué cosas son polígonos. Y dice acá, dice, observa y encierre en un círculo azul los polígonos regulares. ¿Cuáles serán acá los polígonos regulares? A ver, hey, mencióname uno de ellos para encerrarlo con mi colorcito azul. Acá lo voy a poner de azulito. ¿Ok? A ver, hey, Pri. ¿Cuál será allí un polígono regular? El cuadrado, el triángulo, esa figura me extraña. ¿Cuál será allí un polígono regular? A ver, hey, mencióname uno, hey, solo uno. El cuadrado, ¿me estás preguntando o estás afirmando? Afirmando. Ah, ya, cuidado a la hora de responder, tú ya sabes, responde de manera segura. El cuadrado, efectivamente, es un polígono regular. Itzel, ¿qué otra figura de las que nos presentan aquí también es un polígono regular? Mis, el, ¿cómo se llamaba el pentágono? El pentágono. El pentágono. El pentágono. Acá tengo acá. También de azul. El pentágono. Benedetta, ¿qué otra figura tenemos por allí? Que también es un polígono regular. El triángulo. El triángulo también es un polígono regular. Muy bien. Excelente. Aarón, ¿qué otro polígono, otra figura que nos presentan aquí es un polígono regular? Ay, qué bueno. Es mi. Es mi. Mi, este, el, el, la figurita que tiene, que es de color morado. Eso, mire, ¿cómo se llama eso? Yaroncito, ahí está por ahí una pulguita que hace pulguita. La pulguita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a contar bien. Esto es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es un heptágono. Ya, el heptágono también es un polígono regular. Por eso lo encierro. Y todos los demás son polígonos irregulares. Algunos me dirán, mis, pero acá también hay un triángulo. Yo veo acá un triángulo también, ese también tendríamos que ser un polígono regular. No, pero no es un triángulo. Si fuera un triángulo equilátero, que sus tres lados son iguales, tendrían estos, estas, estas marquitas. Pero esto no es un triángulo equilátero. Entonces, por eso no es un polígono regular. Es un polígono irregular. Lo tenemos que encerrar de color rojo. Todas las demás figuras son polígonos irregulares. Ok, ahí ya estamos encerrando. Ok, ahí ya estamos encerrando. Alguien por allí está con su audio. Alguien por allí está con su audio. Inmediatamente se siente cuando el audio... ¿Me puede ir al baño? Claro, claro que sí. Gracias, mi. De nada, princesa. Ok, ya estamos. Ya hicimos ese trabajito. Ahora vamos a trabajar la página 79 de nuestro libro de matemáticas. Ok, la página 79. Vamos buscando allí en nuestro librito gordito, ¿no? Nuestro librito de actividades de matemáticas. No, tú tienes un libro también de consulta, que es el libro flacuchito, que es el libro del área. También los conceptos están allí, ¿no? Todo lo que son conceptos. Esta es la parte de actividades, donde están todos los trabajitos. Página 79. Vamos a hacerlo un poquito más grande, ¿eh? Ahí está. Allí. Página 79 de tu libro de actividades. Dice, observa, identifica, ¿qué polígonos hay en la siguiente imagen? A ver, Mariana. ¿Qué polígonos encuentro allí en la siguiente imagen? A ver, mencióname, por favor. Ayúdame, Marianita. Las ventanas que se hacen en la forma de cuadrado. Cuadrado. De frente a la figura, ¿ya? Cuadrado. Ya, mi amor. Gracias, cuadrado. Voy a seguir llamando. Uy, ¿qué pasó con esa de esta patichueca? Cuadrado. 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 A ver, Matías. ¿Qué otra figura hay por allí, Mati? La casa parece un pentágono. Un pentágono. Pentágono tiene cinco lados, Mati, ¿ah? Esa casa tiene cinco lados. A ver, yo veo. Uno, dos, tres. A ver, a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, sí puede ser. No, pero el pentágono es así, Mati. Ah, el pentágono es así. Ah, sí es el pentágono. No, acá tienes uno, dos, tres, cuatro. Cuatro y cinco. Así tiene la forma el pentágono. Esta casa tiene forma así, mira. Esto no es un pentágono. Ah, no, un pentágono, no. No es un pentágono, Mati. A ver, Mati, por ahí otro, otro que encuentres. Ya te he dicho por qué no es un pentágono. A ver, Matías. Matías, le vamos a dar una oportunidad porque un poquito se confundió allí. No, porque si tienes cinco lados, es un pentágono. Ya te enseñé cómo es el pentágono. A ver, otro polígono, Matías. Acá, la parte superior de la casita, Mati, mira. La parte superior. Vamos a mover por acá esto para que... La pa... Ay, me da patichueca, pero acá está. Esta parte superior de la casa. Triángulo. Ah, muy bien, Matías. Ahora sí lo viste. Triángulo. Triángulo. Ahí está. Triángulo. Triángulo. A ver, Brittany. ¿Qué es la parte superior de la casa? 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 Brittany, te escucho, Reina. Ya. ¿Dónde están las ventanas tiene forma de...? ¿Qué forma, Brittany? Brittany, habla una cosita y apaga su audio. Apaga una cosita y apaga su audio. ¿Qué forma, Brittany? Brittany. Brittany, tus amigos... Ya, mis, ¿dónde están las ventanas? Sí, sí, te digo. ¿Qué forma tiene? Rectángulo. Ya, rectángulo. Ok. Tienes que hablar porque tus amigos también quieren participar y... Y tú estás con tu audio apagado. No nos dejas avanzar, mi amor. Rectángulo. Mis, soy Vania Guamán. Este, ¿me puedes acertar del teléfono? Ya te acepté, mi amor. Ya te acepté, ya. No, de otro teléfono, porque este es el teléfono de mi mamá y... Ahorita nadie está queriendo entrar, mi amor. Solo está acá Milagro Manrique, que ya te acepté. No hay, no hay nadie que más se quiera conectar. No sale. Eduardo Tarki, ¿qué otra forma? La mitad de la casa hay cuadrado. La mitad de la casa cuadrado. Pero ya hemos puesto cuadrado, Eduardo. La mitad de la casa ya está. A ver, ¿quién más? Falta una. ¡Mir, yo! ¡Ixel! ¡Ixel! No te voy a levantar tu manita. A ver, dime, Ixel. ¿Mis, me escucha? Sí te escucho, Ixel. ¿Cuadrado, mis? Ah, no. Ya dijeron cuadrado, Ixel. Ya han dicho, por favor. Hay que, antes de participar, hay que estar mirando bien, ¿ya? Ya no hay más. Ya no hay más, ya. Ok, ya no hay más. Nos vamos al número dos. Marca con un aspa solo las figuras que son polígonos. Aspa, o sea, con una X. A ver, Polet, ¿cuál de ellas son polígonos? ¿Cuáles son polígonos? Sí, ¿cuáles son polígonos? No te escucho. El triángulo. El triángulo, ya. Marca con una X, muy bien. A ver, Beatriz, ¿qué otra figura? Es que no eres unicelular, ¿eh? ¿Cuáles son polígonos? No te escuchan. Sí, ¿qué pasa? Uy, cómo soy Beatriz, es que no la escuché. Es que no me vas a escuchar, Beatriz. Y allí donde tú estás es una bulla increíble. que hagan un poquito más de silencio para que te puedas concentrar ¿cuáles son polígonos? por favor, Beatriz que hagan un poquito más de silencio y en tu casa, si no te dejan concentrar ¿cuál es otra figura que es polígono, Beatriz? ayúdale por favor ayúdale por favor a tu amiga Beatriz a ver, ¿por qué me preguntan si yo ya hice la pregunta lo que tienen que hacer es responder ¿cuáles son polígonos en las figuras presentadas? al costado del triángulo eso es un pentágono hay que saber los nombres ya tienen cinco lados tres, cuatro y cinco pentágono eso se llama pentágono ¿cómo va a ser? una niñita de tercer grado ya tiene que saber su nombre de esa figura pentágono marco con una X ¿qué otro puede ser un polígono? mira Jacob, a ver, dime la estrella la estrella también es un polígono ya un polígono irregular pero es un polígono ¿qué más? ¿qué otra figura? soy Darío Darío, dime Darío, te escucho cambio y fuera la flecha la flecha también es un polígono la flecha dime dime ahí no hay ningún octágono esto no es un octágono porque esto no es una línea recta eso es una línea curva eso no es un polígono no hay que confundirnos identifica y escribe el nombre de los siguientes polígonos a ver Ashanti el primer polígono ¿cómo se llama? hey Pri atenta por favor hey Pri después dice Miss no copié porque está que chisme y chisme allí ¿cómo? Ashanti Rombo muy bien Ashanti excelente Rombo el siguiente por favor Alice el del costado el de la derecha ¿cómo se llama? Alice no está Alice por allí Alice no está ¿no? a ver Santiago yo estoy llamando por favor los demás bajen su manito todos tienen ah sí está Alice Alice ahí estás Alice ¿cómo se llama esta figura? no me equivoco Alice ¿qué está Alice te escucho? tienes seis lados Alice te ayudo tienes seis lados ¿cómo se llama? Alice ¿cómo se llama? ¿te recuerdas? dime sí o no si no para llamar otro compañero Mariana ¿no? se llama hexágono hexágono ya sabes Alice que no se recordó ese nombrecito hexágono a ver Abigail el de abajo Abigail ¿cómo se llama? y luego Santiago pentágono pentágono el siguiente Santiago círculo círculo el círculo no es un polígono regular esto no es un círculo tiene sus lados así así tiene eso no es un círculo Santiago así tiene es no es un círculo tiene mira cuántos lados contamos Santiago porque no estás muy seguro uno dos octácono octácono tiene nueve tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve lados tiene nueve ¿cómo se llama? se llama nonácono muy bien excelente eso nunca no escuché nunca en mi vida ¿cómo que nunca en mi vida? ahorita vamos a ver allí donde hemos trabajado nonágon nonágon de nueve nonágon 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 ah acá no está ¿no? no está tampoco en lo que uy ahí sí tienes razón no estaba pero ya ahora ya sabes cómo se llama nonágon no de nueve lados no eso puede ser una pregunta de examen ah dime Brittany es enágon ¿cómo? enágon enágon no no nonágon de nueve a mí puedo ir al baño vaya al baño no no ya nos estamos conectando para tutoría no te olvides de tus dibujitos para que lo compartas goodbye 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 my friend goodbye 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 goodbye